Este mes en Revista Bocas, Paulina Vega, el trabajo de ser la mujer más linda del universo, un año sin gabo, entrevista con su hijo Rodrigo García, Silvestre Dangón, el rey de la parranda, Javier Gutiérrez, su adiós Ecopetrol, Olga de Amaral, sus tejidos inmortales, también los 20 años de Bjork, la principal mujer de Game of Thrones, además la primera cuatrimoto, el monoplaza de Lewis Hamilton y los grandes inventos de Volvo. Adquiérala desde el domingo 19 de abril con el tiempo y durante todo el mes en puestos de revistas, librerías y almacenes de cadena por 5.900 pesos. Revista Bocas, para disfrutar el tiempo. ¡Gracias!